Bueno, la pregunta es, si en algún momento del día tú recapacitas sobre aquel día que yo no tenía que haberlo dicho y entonces haces esa visualización y dices, voy a decir esto, esto sirve, esto y todo, hay que hacerlo en el momento. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de un ejercicio relacionado con la clase anterior en la cual detectábamos a través de esa palabra que estamos comenzando a formular que esto era una falsa definición de nosotros mismos o un mal uso de la palabra. Así que al detectarla, era una de esas hileras de ladrillos de error, entonces la deteníamos. Nosotros la detectamos cuando comenzamos a hablar o cuando vamos a hablar, la detenemos. No dejamos que se exprese. Pero al mismo tiempo detectamos que se levanta una emoción con esa palabra, va unida a una emoción. Entonces esa emoción no se puede detener. La palabra la podemos detener. Si nos ha pisado alguien en el metro, como a veces digo, y nos ha hecho mucho daño en aquel dedo especial que tenemos, y nos ha pisado, ah, estaba haciendo el burro ahí en el metro, y digo, ay, nos pisa. Entonces nosotros, nos va a salir la palabra y le vamos a decir unas cuantas cosas, pero la detenemos. Lo que no podemos detener es la emoción que se ha levantado con la palabra y que, no la describo, pero que la podéis imaginar. Esa emoción se ha levantado. Decíamos, la emoción la redirigimos, porque es algo que detectamos en Jot, la redirigimos a Netzach, y por medio de una imagen creativa que sea el opuesto y complementario en ningún nivel de perfección, la redirigimos allí y alimentamos una imagen creadora, positiva, benefactora, amorosa, complaciente, algo bello. La dirigimos allí e incluso le podemos entonces enviar palabras. Es decir, hemos de dedicar nuestra atención al opuesto y complementario. No solo reprimir el nivel negativo. Pero ahora la pregunta es, y si le he dicho, eres un individuo poco deseable en una fraternidad de seres humanos, le hemos dicho algo así, y se lo hemos dicho, y además le hemos dicho, y neos tenías que ser. O algo así, o alguna cosa para hacerle daño. El hecho es que la emoción ya ha llegado allí y ya le hemos hecho daño. Y eso no lo podemos evitar ya. Si le hemos dicho, desgraciado, pequeño, calvo y barrigudo, y así tenías que ser, y no de otra manera. O como decía mi padre, fed de presa y pasad de moda. Decía, es uno, no le hagas caso a este, porque es un hombre petit, fed de presa y pasad de moda. Decía, no le hagas caso a este, que es un hombre pequeño, hecho de prisa y pasado de moda. Bueno, si tú le dices a alguien, que eres pequeño, hecho de prisa y pasado de moda, la palabra, que es una palabra de error, es una palabra maligna, lleva una intención de hacer daño, acompañada de una emoción, ha llegado a su objetivo, se ha ofendido. Si, supongo que os ha ocurrido, se os vacía el vaso aquí encima de la mesa, el vaso se ha vaciado. Ya, bueno, no ha pasado nada. Eso solamente es uno de los aspectos de la edición de las clases que se puede volver hacia atrás. Y del cine, como veis, que las escenas van hacia atrás, pero en la vida no van hacia atrás. Así que, no podemos hacer nada con la acción que ya ha concluido, pero podemos hacer mucho en acciones de futuro. Y esas acciones de futuro pueden incluir a la persona. Sin embargo, si la hemos ofendido, para desofenderla, tendremos que ingeniárnosla mucho. Porque una persona ofendida, si a mí me decís que esta corbata es fea y me sienta fatal, os tendréis que ingeniar mucho para después venir y decirme que no, que eso era solamente una broma. Y ven todos los estudiantes espirituales. No existen las bromas, así que se supone que podíais haberme ofendido. Es posible que lo consigáis, como de la corbata. O no. Así que hay que ingeniárselas mucho. ¿Y cómo nos las ingeniamos? Pues nos las ingeniamos buscando aspectos positivos y constructivos. Y si no son con el mismo individuo, pues al mismo individuo lo bendecimos. Tomamos la clave 18, que es el olvido del agravio, y construimos en unas direcciones superiores diciendo que cuando mi aún poco perfecta personalidad ha cometido un error, lo siento, no voy a seguir en esa dirección. Eso fue porque estaba todavía muy atrapado en esas características. Tomo nota, voy en una nueva dirección. Y si podemos hacer algo para enmendar el error, como por ejemplo el común decir te perdono o perdóname, y debemos echar mano de esos recursos que son de la masa, pues echamos mano, oye, perdóname tú, pequeño y gordito, es que no quería ofenderte, lo decía cariñosamente, perdóname. Bueno, no solo creerá nadie, pero algo podemos hacer. La cuestión es que nosotros tenemos que irnos a la clave 18, situarnos más allá de las torres, mirar hacia atrás la senda por la que hemos venido, bendecir la circunstancia, decir, estuve en un error todavía atrapado, fue necesario para mi evolución el cometerlo, remeterlo, rectifico mi manera de ser en esta dirección y en esta, y seguir avanzando, olvidando el agravio. Tanto si lo hemos hecho a otros, como si lo hemos hecho, si no lo han hecho a nosotros. Y si para eso, como he dicho antes, hay que recurrir a estratagemas de las personas normales, pues recurrimos sin que nos importe mucho. He sido, y decís, he sido grosero, lo siento, reconozco que he cometido un error. Lo más importante es decir, lo siento. Eso es importante, es importante decir, reconocer, reconozco que he cometido un error, no debería haberlo hecho, y en adelante, pues no volverá a ocurrir. Estos aspectos es lo que podemos hacer. Pero lo que se ha hecho, hecho está. No se puede evitar la acción tomada. No se puede evitar la acción tomada.